Muy bien, sí, que estoy tranquila. ¿Podemos hablar de la vida y después volvemos al fútbol? Sí, cómo no. ¿Ves contaron cada anécdota tuya, Carlitos? Tremenda, tremenda. Hay una que contaste con Fantino cuando te metieron en cana a hacer la probation, pero yo me estuve enterando de... Vos estuviste, hacía la probation, varias horas, y hacías plantitas. Te quedabas la suda y hacías plantitas. Y te encontraste en... Creo que laburabas con gente con... Con discapacidad. Con discapacidad, con un bromegón. Sí. Y volviste, me dijeron, volviste... No volviste, mirá lo que tengo que hacer acá. Si no me volviste, te pegó fuerte, ¿no? Sí, sí, pega, porque uno también ve esa realidad. Entonces, la verdad que uno cuando vive esos momentos con esa gente... ¿En qué contexto? Contá, contále esto, el volón que se armó, ¿no? Sí, bueno, lo que conté con Ale creo que fue... Fue que tuve que hacer la probation y me dieron como no sé cuántas horas de trabajo comunitario. Claro. Entonces, el primer día, como no sabían que me querían cuidar, no sabían qué ponerme, entonces me pusieron a hacer, no sé, descargar un contenedor todo lleno de herramientas, limpiar el contenedor y volver toda la herramienta al mismo lugar. Pero ya la otra semana... Gran ídolo, ya gran ídolo. O sea, ya en la otra semana, ya como que me considero uno fijo que era... ¿Dónde estás jugando, Carlitos? Pero la gente que no... En el City, estaba jugando en el Manchester City. Y ya en la otra semana, ya me dijeron, mirá, esto va a ser fijo, mirá, te conseguimos un trabajo, tampoco que te mates... ¿Te conseguiste un trabajo fijo? Sí, y me dijeron que tenía que ir dos veces por semana a un lugar, a un vivero, a un vivero donde tenía gente con síndrome de Down, que hacía plantita, que... Que todo, y la verdad que me gustó y iba, lo hacía con ganas, porque me quedaba a comer con ellos, disfrutaba el día con ellos, ¿no? Y la verdad que era muy lindo. Y con tus amigos, yo no sé si todas las dinamitas que me cuentan son ciertas, pero... Mientras estuviste en Inglaterra, viajaban unos cuantos vagos amigos tuyos, vagos en el buen sentido, y vos los metías a ti en tu casa. Sí. Bueno, llegó un momento que, en una de las separaciones con Vane, viajaban mucho mis amigos, me sostenían muchísimo, entonces viajaban, no sé, tres o cuatro amigos, y en Inglaterra las casas son impresionantes, ¿no? Porque tenés casas de tres pisos, y abajo tenés la peleta cubierta, ¿viste? Entonces son impresionantes. Pero acuérdate, vos vivías en una casa linda, ¿sí? Y bueno, parábamos ahí con los pibes, y la verdad que la pasábamos muy bien. Carlitos, ¿es verdad que, por ejemplo, alguna noche estabas en Manchester, como hoy, no? Y te querías comer una pizza, y llamabas a Buenos Aires para que un amigo pidiera la pizza de Buenos Aires por el tema del inglés, ¿es cierto eso? Sí, sí, la verdad. O sea, llamabas a una pizzería de Manchester desde Buenos Aires para pedir un del inglés. No, le decía a un amigo, Crá, no me pedís una pizza vos, porque si no, para pedir una pizza era un quilombo yo, ¿sí? Entonces le decía, llamabas vos de ahí y pedíme una pizza que me la traigan a casa, ¿viste? Pero lo más cosa era cuando salíamos con los chicos, por ejemplo, bueno, hoy, jugábamos, casi siempre jugábamos los sábados. Entonces ganábamos y salíamos a comer con los chicos, salíamos a disfrutar. Y, por ejemplo, nos sentábamos en el restaurante, en un italiano, por ejemplo, y cada uno se pedía una pizza. Ah, está. Claro, y un amigo tenía ganas de comer una polenta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Le decía, boludo, comete otra cosa, ¿cómo me iba a dar el pibir una polenta? ¿Viste? Decía, claro, pedí otra cosa, ¿viste? Pero cosas así, mil, no, no, mil, la verdad que es muy gracioso, ¿no? Todo. Y vos te divertías y estás bien. Sí, 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 lo vi bien, lo disfruté, lo disfruté también muy bien. Mientras que aprendí a oír de otra manera, ¿no? Sí, ese, ese. Yo me imagino a tus amigos, me imagino a tus amigos. ¿Vos vas a llevar a los entrenamientos? Sí, vamos a llevar a los entrenamientos. Y tus amigos, me imagino colgándose de las grandes figuras de un momento. ¿Vos le decías, muchachos? No, 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 ser el cholulo eso, no, 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 ser el cholulismo, no. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de la sociedad inglesa? Lo mejor y lo peor, de vivir en Inglaterra. Lo peor, no sé si encontré algo de lo peor, yo creo que lo mejor es la organización y todo bien organizado, ¿no? La verdad que ellos tienen su propio país, su propio mundo y no salen de eso, no dependen de nadie tampoco, entonces ellos tienen su propia regla y están claras. El que no la cumple va adentro. Tenemos un compactito de carleto...